que me parece que son dos temas a discutir pero lo voy a dejar entre paréntesis para no dispersarme con otra cuestión que quería plantear si después hay tiempo, si ya no es muy tarde y tenemos ganas, diría algo porque me parece que también escuché por ahí que fueron afirmaciones que merecen la pena que entre nosotros podamos retomarlas y discutirlas pero bueno, en principio para no distraerme demasiado voy a plantear otra cuestión hay cuestiones que venimos trabajando en los últimos meses que algunas me gustaría retomar ya hace un tiempo atrás hablamos de esta cuestión que desarrolló muy especialmente Guillermo Biersma teniendo que ver con el discurso capitalista y algo que había quedado pendiente respecto de cómo pensamos esta dimensión de síntoma en lo social pero quiero tomar una cosita para darle otra vuelta Lacan, que es un psicoanalista, dice que en realidad fue Marx el que descubrió el concepto de síntoma y no es Freud, y lo dice en qué sentido en el sentido de que es Marx el que muestra cómo se constituye como síntoma un discurso, algo que aparece, que vela y reniega lo que no aparece y esto lo ubica en el pasaje entre el medioevo y la modernidad lo quiero retomar porque me parece que algo de esto vale la pena que pensemos en este momento ¿qué quiero decir con esto? la esclavitud existió siempre la explotación del hombre por el hombre existió siempre sin embargo, lo singular de la modernidad es que disfraza esto con un discurso donde lo que se sostiene es la supuesta igualdad respecto a la ley esto se dice cuando en realidad lo que está velado es la sujeción de algunos por otros primero esto, digo, esto me parece que es un discurso que encontramos todo el tiempo se dice una cosa, se hace otra yo a veces, ya he planteado en otras oportunidades, que a mí me parece que es un riesgo pensar lo que se dice en relación a lo que nosotros suponemos que debería decirse o que debería ocurrir y que me parece mejor pensar la relación entre lo que se dice y lo que se hace porque ahí hay una verdad voy a dar algunos ejemplos si escucha otra singularidad que encuentro en los últimos tiempos sobre todo en el discurso de Macri pero en todo el grupo de lo que es el gobierno y los que están en este momento en la dirección del gobierno es un discurso que lo voy a parodiar con lo que Freud parodia en relación al discurso del caldero el discurso del caldero es el siguiente alguien le responde a una persona que le solicita al caldero y este responde no me lo prestaste ya te lo devolví y de todas maneras ya estaba roto las últimas respuestas de Macri vienen muy en esa dirección no lo tenía lo tenía pero no la usaba la usaba pero poco me olvidé de decir que la tenía me olvidé de anotarlo bueno ¿qué quiero decir todo esto? si nos distraemos en cualquiera de esas argumentaciones nos estamos yendo al diablo porque ahí hay otra verdad ese que dice todo eso dice todo eso para no decir lo que efectivamente debería decir se trata de otra cosa entonces me parece que ahí hay otro problema respecto de cómo se dicen las cosas cuando gana cambiemos en las últimas elecciones en los primeros dos actos de este gobierno yo ya sentí una cosa de escalofrío mal una fue cuando la suprema corte de justicia la dictamina por horas por fuera de lo que es la legalidad constitucional destituye a la presidenta en su función que fuese por horas no le ahorra nada a lo que fue como acto el juramento del presidente también es un juramento que no es un juramento porque no respeta lo que es la fórmula constitucional en ese sentido a mí me parece importante esos actos que son singulares que parecen pequeños pero que me parecen ejemplificadores de un posicionamiento que vamos por otro lado confirmando todo el tiempo en algunas de las cosas que dicen van anticipando lo que se va a venir después por ejemplo en relación a YPF cuando en un momento se discutió si las acciones se acuerdan de YPF se podían vender o no vender un representante del gobierno dijo no, no se van a vender mientras la empresa se autofinancia y sea redituable aviso voy a hacer todo lo posible para que no lo sea empezamos a vaciar todo lo que está pasando no me voy a detener en todo eso y entonces en el momento que no sea redituable tengo dadas las condiciones para hacer lo que ya anuncian en el inicio que iba a hacer delegar el control civil de las fuerzas armadas en relación a esto a Bernetti se extendió muchísimo en las últimas asambleas delegar el control civil de las fuerzas armadas es toda una posición que dice de todo lo otro que está viniendo la supuesta inclusión en la alianza del pacífico ya sabemos todo lo que significa todas las medidas tomadas en relación a educación a salud en cuanto a la cuestión energética van todas para el mismo lado en algún momento un compañero me parece que había hecho una lectura con la cual yo acuerdo que en realidad todo esto se anuda en un concepto ¿no? soberanía o no soberanía entonces pensaba en este momento puntual porque bueno también corremos el riesgo de que uno habla de 250.000 cosas diferentes y podemos derivarnos porque esto se arboriza ¿no? y se multiplica en miles de cuestiones bueno yo pensaba en este momento ¿qué me encuentro que se me asemeja como muy parecido a esto que me pasó en los primeros dos actos de este gobierno? el no juramento y esta medida de destituir aunque sea por horas a la presidenta es decir esos actos que yo pienso que son singulares pero son paradigmáticos casi tienen el orden de un acontecimiento porque marcan un antes y un después es decir cosas que parecían que no podían existir y que a partir de ese momento se naturalizan ahora me pasa en relación a dos cosas una lo que pasa con Milagro Sara hace diez días no se permitió que ingrese la psicóloga que atiende a Milagro Sara yo me encontré con Horacio Verbisky de casualidad en la calle en uno de estos actos tenía el documento que se había sacado desde la asamblea nacional en defensa de la ley de salud mental denunciando esta cuestión lo hablo con él y él me dice que de esto no sabía nada ahora esto se amplía a que hay una medida por la cual se le restringen las visitas a ver yo creo que no podemos seguir discutiendo detalles acá hay una decisión tomada de matarla a un ser humano que se le quita la posibilidad de ser asistida por otro que se le corta toda posibilidad de vínculo con el exterior que se le restringe la posibilidad de la palabra con otro ser humano es decir que le cortas todo vínculo con lo que la pueda sostener en su humanidad limita con la posibilidad de la muerte otra cosa me pasa con otro acto que para mí es novedoso o por lo menos desde el 2001 2002 no lo veían muchas veces encuentro en la calle escenas que me resultan insoportables alguna persona de edad media no destruida no psicótica deteriorada sino esa persona muy humilde de clase baja que se ha quedado sin trabajo me ha pasado de verlos con su mochila de trabajo sin demasiados objetos encima porque es una cosa bastante novedosa tirado en la calle en un estado de sopor recurriendo a lo único que puedas recurrir para soportar la calle en esas circunstancias que será un litro de tetrabeck y alguna otra cosa de esas porquerías que le ofrecen en la calle en un estado de sopor tirado tal que a mi me ha llevado a pensar si mañana se despierta o no se despierta no le importa a nadie esta semana bueno sé que hay un montón de gente que está trabajando de manera mancomunada para hacer un relevamiento de toda la gente que vive en la calle son números macros importantes que se yo a mi me importa más otra cuestión en este momento que es la cantidad que ya se sabe hasta ahora 48 no es el número total porque al ser indocumentado mucho no se puede afirmar cuál es el número pero al menos hay 48 personas muertas en este año en la calle por hipotermia por consumir basura porque no se puede subsistir si no tenés las condiciones mínimas para poder vivir entonces a mi me preocupa una cuestión que veo como regresión también en nuestros discursos en el 2000 más o menos había salido un artículo de Badiou que hablaba de la globalización del discurso y que decía que lo máximo el máximo exponente de la globalización es haber hecho una hegemonía simbólica todo el mundo hablaba de lo macro ustedes se acuerdan que todo el mundo hablaba de lo macro y nadie hablaba de si había alguna persona que se moría de hambre porque todas las respuestas tenían que ver con cuestiones macroeconómicas yo ahora he empezado a escuchar otra vez cosas de ese orden estar discutiendo si el derrame o no el derrame estar discutiendo los números macros respecto de la economía y naturalizar que tenemos una persona detenida donde la única razón que esté detenida y ahora vuelvo a lo del medioevo es que ella rompió una estructura medieval que funcionaba en Jujuy donde un señor feudal sometía a la gente a estados de esclavitud trabajando en las peores condiciones trabajando es una manera de decir una mujer que logró restituir la dignidad yo fui dos años seguidos a Jujuy porque fui un año y me enamoré de tal manera que fui al siguiente y llevé a mi hija lo que yo vi ahí realmente fue maravilloso no es construir casas no se trata de construir casas se trata de haber construido dos ciudades diferentes con colegios guarderías fábricas talleres todo lo que hizo que ahí hubiera una sociedad que viviera en condiciones más dignas y entonces no estuviera con la cabeza agacha aceptando cualquier cosa esto es lo que a Milagro no se le ha permitido esta es la disputa de poder que existió en Jujuy pero esto es un ejemplo de lo que está pasando en nuestro país entonces yo me pregunto seriamente si algunos actos que parecen pequeños no son esos a los que deberíamos no sé aunar esfuerzos y centralizar el discurso e intervenir efectivamente porque hay cosas que no se pueden permitir yo no sé cuánto tiempo puede llevar las encuestas absolutas que den cuántas personas viven en la calle pero sí sé que no deberíamos aceptar que haya una persona tirada al lado de nuestra casa que no sabemos si se va a despertar vivo al día siguiente que Milagro esté en estas condiciones a mí me lleva por lo menos a pensar qué vamos a hacer en lo concreto para ir efectivamente a ese lugar para tratar de aunar el esfuerzo de las instituciones que están haciendo algo y ver de qué manera intervenimos no sé yendo como visitas y que nos expliquen por qué no tendríamos autorizado una visita no sé pero creo que efectivamente hay actos que son simbólicos paradigmáticos de lo que es el sometimiento y la reducción de una persona a la nada que no deberíamos admitir yo en este momento siento que esto me cae como plomada y que otros discursos me parecen un poco vacíos bueno esto es lo que tengo también aplausos 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 aplausos